Así es, la mayor implicación de la OTAN en el conflicto ucraniano coloca a Rusia ante una encrucijada. Con la boca grande el Kremlin advierte de consecuencias negativas para la seguridad europea y mundial y también de una escalada posible del conflicto. Con todo se muestra convencido de que ese suministro de armamento occidental no le impidará lograr la victoria en el campo de batalla. Por otra parte, con la boca pequeña admite que el enemigo puede ser Ucrania, pero su auténtico adversario es la OTAN. Teme que como ocurriera en el verano de 2022, esos tanques y carros de combate aliados le impidan lograr la victoria en el país vecino y le obliguen a cambiar de estrategia. Y es que este suministro de armamento occidental llega en el peor momento. Justo cuando hace poco más de una semana el ejército ruso logró su primera gran victoria en el Donbass desde julio del pasado año.